La gente habla, la gente opina y dice ¿Qué dice el público? ¿Es eso? ¿Querían decirlo conmigo? Una, dos, tres. Espératelo, otra vez. Como que me das que otra vez. La gente habla, la gente opina y dice ¿Qué dijo el público? Muy bonito. Y la pregunta es ¿a qué han hecho a escondidas de sus papás? Quiero empezar con ustedes, compañera Cristal. La verdad es que usé en muchas ocasiones la ropa de mi mamá, las zapatillas, el maquillaje. La ropa todavía a escondidas. El maquillaje, deja tú que le destrozaba el labial, las sombras se me caían y también las hacía a pedazos. Entonces, llegaba y lo veía y decía ¿Niña, qué estás haciendo? Me regañaba. Y tiene que ver con novias, te lo aseguro. No, 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 eso es lo obvio. Pero una vez, tenía 17 años, mi mamá ocasionalmente una vez al mes me prestaba el auto para salir y un fin de semana viajó, se fue y dije, bueno, no está para que se lo pida, yo creo que sí lo puedo usar y tomé prestado el auto y me paró la policía. Tuve que, todos mis ahorros se fueron ahí. No, tenía licencia, pero me pidieron algo. Sí, la infracción, digamos la infracción tuve que pagar. Ay, Patricio. Para que no me retuvieran el auto. Fíjate que yo sabía dos cosas cuando estaba puberto. Uno, dónde guardaba mi papá su dinero y lo veía y decía no, no puede ser. Pero también sabía dónde guardaba las llaves de la cava y para irme de fiesta con mis cuates el fin de semana, pues no me alcanzaba el domingo. Siempre llegabas con algo. A ver, este tequila, güer, como dirían en los ochentas, me lo llevaba y sí. Y luego regresaba más vacío. No desaparecía la botella para que me cachasen. Claro. Lo regresaba más vacío. La pregunta es ¿qué has hecho escondidas de tus papás? En su momento hice el amor a escondidas de mis papás. Ay, bien. En la casa. Lo profané la casa. También tomé el automóvil, como tú bien lo dices, Pato, pero sobre todo un día tomé el automóvil, Tania Rín, me lo llevé a la preparatoria, lo dejé en la pensión donde dejaba el coche, salí de clases y me lo llevé. Mi mamá tenía un auto, ya no existe, un Corsar. Un Corsar. Era buen auto, era. Y cuando llegué a casa me di cuenta que todo el cofre lo habían apedreado. No. Lo habían apedreado y estaba nuevecito el coche. Pues que te tenían coraje, Terce. No, 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 no sé por qué. Ah, bueno. Lo apedrearon. Y pues así se enteró mi mamá de que tomé el auto y que se lo desgracié. ¿Y te tocó pagar? No, no, ¿qué pasó? Ah, bueno. Fuimos a reclamar. Bueno, a mí rápidamente, mi mamá nos dejaba solos algunas tardes porque se iba a trabajar y teníamos prohibido rotundamente utilizar fuego o prender algo, estufa, nada de fuego. Bien, bien. Pues se nos ocurrió hacer los Juegos Olímpicos. En aquel entonces teníamos formados a todos para entrar al estadio. Entonces hicimos una llama olímpica corriendo por toda la casa y casi le incendiamos. Qué peligroso. Te amo a escondidas de mi mamá. Pero ¿qué dijo el público? Aquí está. ¿Qué has hecho a escondidas de tus papás? Pues meter a alguien a la casa cuando no están. ¿Un galancillo o a quién? Galano, amigos. ¿Alguna amistad? Fiesta. Estaba en la secundaria y mis papás se fueron de viaje entonces ocupé la casa para hacer una fiesta. Irme de pinta. ¿De pinta? Sí. Irme de pinta. ¿Nunca se enteraron? Sí, sí se enteraron. ¿Por qué? ¿Confesaste el crimen? No me cacharon. Irme de pinta de la escuela o ir a alguna fiesta. Metí a varias chicas a mi recámara. Mamá, saludos. Tuviste varios nietos regados. ¡No! Cuando ellos se iban hacia fiestas muy locas y invitaba a todos mis compañeros. Irme de pinta. De plano. ¿Nunca te han cachado? Sí, una vez. Llega mi mamá a la escuela y yo iba llegando de fiesta. Pues creo que irme así como de parranda y chocar un automóvil. ¿El coche quién era? De un compañero, un amigo. Oye, ¿y los papás qué les dijeron? Pues nada, solo hemos ido a repararlo. Estamos en reparación. Tiene poquito. ¿Cuándo fue? Este fin de semana. ¡No! ¿Y tus papás lo sabían? Ah, no. Pues ya se están enterando. Venga la alegría, recibe el nuevo día. Llénate la vida, canta una canción. ¡Venga, venga! Que el amor sea sol y te acaricie. Y que acompañe tu voz. ¡Venga! Venga la alegría. ¡Venga! ¡Venga la alegría! 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 Gracias por ver el video.